Hola amigos de Youtube, esta vez la figura que vamos a hacer es este bonito osito, espero les agrade y bueno es una figura, la quise hacer sencilla, pues para aquellos que van empezando una globoflexia y quieran regalar algo original a sus amistades, bueno pues vamos a empezar a hacer entonces este bonito osito y bueno vamos a necesitar primeramente un globo rosa lo vamos a inflar en su totalidad, solamente vamos a dejarle un dedo sin inflar para poderlo amarrar así y bueno de una vez vamos a hacerle la forma del corazón, dividimos en la mitad y ahora vamos a presionar la punta bueno así nos ha quedado ya formado lo que es el corazón, ahora vamos a hacer el osito para el osito vamos a necesitar un globo color café y vamos a dejarle 8 dedos sin inflar o un poquitito mas son 8 dedos y vamos a necesitar una bolita de color negro mas o menos de este tamaño y la vamos a anudar aquí a lo que es la punta del globo a la boquilla y nos va a quedar así así y tiene que quedar esto un poquito así larguito para que nos permita hacer, jalarlo a la hora que hagamos ahorita el giro de manzana tiene que quedar un espacio así y bueno ahora simplemente vamos a introducir a introducir nuestro dedo así y giramos aquí donde sentimos el nudito adentro y bueno ya nos ha quedado lo que va a ser la trompita del osito bueno ahora vamos a hacer, esta es la bolita que le va a dar sostén a esto en la cabecita ahora vamos a formar la cabeza para la cabeza van a ser 5 bolitas una dos bolitas, las bolitas son de dos o tres dedos la tercera la hacemos un poquito mas grande esta sería su otra orejita que va a ser igual de dos o tres dedos sería de dos y una quinta bolita igual del mismo tamaño así y nos van a quedar así las bolitas esta va a ser el sostén y la cabeza son estas 5 bolitas entonces ahora giramos y vamos a meter nuestro giro de manzana por en medio y vamos a girar esta bolita para que forme lo que será su orejita y bueno miren ya nos ha quedado formada lo que será su su cabecita esto ya lo vamos a a darle un poquito mas de forma a bajar esta parte ya que lo tengamos terminado bueno ahora vamos a hacer dos petalitos de aproximadamente unos tres dedos así de tres dedos para formar sus manitos y bueno nos va quedando así ahora para su cuerpo necesitamos hacer una salchita aproximadamente de unos cuatro dedos o cinco así empezaría desde aquí entonces y así son cuatro y este pedacito serían los cinco dedos y bueno pues con el con el resto del globo lo que vamos a hacer es a recorrer todo el aire vamos a hacer una bolita hasta el final vamos a girar nuestro globo así ahora este que nos quedó lo dividimos a la mitad y vamos a formar los dos petalitos que serán sus pies y nos ha quedado así ahora con un pedacito que tengamos de globo color carne o blush vamos a pasar el globo por aquí y vamos a formar la parte de su pecho de este color claro haciendo una salchicha del mismo tamaño que esta que es como de cinco dedos y giramos el globo aquí y vamos a sacar el aire excedente y lo anudamos cortamos un poquito y este pedacito que nos quedó vamos a esconderlo aquí en medio de los pies y pasamos la colita hacia atrás y bueno ahora si ya nada mas vamos a darle un poquito de forma acomodarlo bien pasamos bien la bolita de que forma la cabeza bien bien hacia atrás para que el giro de manzana quede bien en su lugar así debe de quedar así ya bien bien acomodadito así si lo dejamos como estaba pues esta un poquito mas hacia el frente y así para que quede bien bien formadito sacamos bien la bolita del lado de acá atrás acomodamos bien la cabeza aquí en medio y bueno nos va a quedar este hueco aquí y pues no se ve muy bonito entonces lo que vamos a hacer es con una con la punta de un globo del color que ustedes quieran yo elegí blanco porque me gusta pintarle un corazoncito ahí este con la puntita vamos a ponerla de aquí y vamos a unirla y bueno miren pues así ya nos tapa el detalle de que se ve ahí los nuditos de los globos y se ve bonito se ve mas bonito bueno una vez que ya tengamos nuestro osito formado lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo aquí dentro de lo que es el globo rosa vamos a pasar el globo por aquí y por acá mas bien por aquí en medio y lo vamos a acomodar por lo que les acabo de decir lado de los pies lo metemos así y bueno vamos a girar nuestro globo y ahora solamente vamos a acomodarlo vamos a acomodarlo vamos a acomodarlo justamente aquí en medio de los pies del osito y nos va quedando así le damos bien forma a las orejitas y bueno ahora sí ya nos ha quedado bien acomodado sus orejitas ya quedaron bien parejitas lo que es la cabecita también y bueno pues prácticamente nuestra figura está terminada ya nada más lo que falta es decorarlo y bueno pues vamos a hacerlo vamos a necesitar un marcador el rojo para hacer los corazones alrededor de lo que es el corazón y bueno pues vamos a empezar y bueno miren así ya va quedando nuestro diseño de nuestro osito más bien del corazón del osito y ahora sigue el decorado de los ojos bueno miren y así ya nos ha quedado decorada nuestra figura le terminé de dibujar todo lo que es el contorno el contorno al corazón le pinté unos corazoncitos en la parte de la bolita de aquí y sus ojos pinté primero el contorno, el ovalito blanco después le dibujé el contorno negro y después las pestañitas y por último en lo que ya se secaba lo blanco le pinté el ovalito negro que va adentro para que nos dé esa expresión en los ojitos del osito y ya después la boquita y bueno pues ya nos ha quedado entonces así lo que es la figura en sí y para darle un toque extra yo le agregue el ponerle esas paletitas en los bracitos y bueno es muy sencillo ya nada más lo que vamos a hacer es compramos de estas paletas que tienen el popote larguito y lo que vamos a hacer es vamos a con un globo 1.60 vamos a meterlas así a cubrirle lo que es el palito y ya nada más lo que hacemos es se las vamos a meter aquí a lo que es el bracito del muñeco y bueno le va a dar un toque muy especial a nuestro osito ahí está ya puesta de un lado y le ponemos la otra que previamente ya le metí el globito y vamos a meterla aquí en el otro bracito ya nada más acomodamos bien y bueno miren que bonito se ve ya con este de otro detalle aquí tengo el otro y bueno creo que se le da un realce especial el ponerle las paletitas ya sea que le pongamos las paletas o podemos hacerle unas rosas pequeñitas con globo 1.60 también y pues se verán pues bonito también bueno miren a este le puse corazoncitos y circulitos y a este le puse estrellitas y corazoncitos a este le puse más corazones alrededor del globo y bueno pues ahí ustedes elegirán la que mejor les guste y bueno pues este fue el video del día de hoy espero les haya gustado les haya dado una idea para hacer un globo para su novio, su novia, un amigo en fin, para quien ustedes quieran bueno nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego bye bye